¡Suscríbete! Un capítulo por caso Llego a los 40 minutos y apago Yo creo que haré eso Llegar a los 40 minutos y seguir En el siguiente episodio Maya, un personaje muy importante Os lo adelanto ya Voy a beber agua Que estoy seco Uy Perdónate, ahora vengo Es que se me había abierto el mochila Y pues no crea ahí Una pantalla del mochila Así, ¡zas! De golpe El reloj Vale, o sea Esta, la prueba definitiva De... bueno, no es Prueba definitiva De... De esto Del anterior caso Parece ser que también Es parte vital del Siguiente caso Del segundo Bueno, Maya es la La hermana de Mía Lo que dice Es como tú Tony? De esta manera Y de esta manera Y no es ¿Y unas hamburguesas? ¡Uy! Bueno, también soy más de pizza, eh. O sea, me gusta mil veces más la pizza que la hamburguesa. Pero... ¡Uy! 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 No, no. No, no. Bueno, y Mia muere. Que tenga que morir por este... El caso de las hermanas. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Pero ya lo he olvidado! ¡¿Qué? ¡¿Que?! 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 Gracias a todos. ¿Quién es? ¿Queréis? Si, no hagas nada. ¿Quién es usted? Si... No, no, no. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? No tendrás nada más que ese irón, no tendrás nada más que el momento de haber tomado un pecho que deberían de sal, no tendrás nada más que muchos patients que tienen que descargar. ¿Por qué el contacto aparece? No puedes ver nada más que la celda. Debes, no te atteras nada más que el patient de los pacientes no tendrás nada más que el time de las personas estén libres. Tulen que no tendrá nada más que la celda. Eso significa que estás muerto. ¡Examinar! Vamos a mirar el cadáver. El pensador, que está junto a ella, debe haber sido el arma del crimen. Hay cristales rotos cerca del cadáver. Deben ser fragmentos de la lámpara de pie que está al fondo. Cristales rotos añadidos al acta de juicio. Es que no hay nada parecido en la pista. No, no, no. Un truce de papel. Seguro que mía lo tenía en la mano. Debe haber sido un truce de papel. Un truce de papel con algo escrito en sangre. Maya. ¿Lo habrá escrito mía? Este papel es un recibo de unos grandes almacenes con fecha de ayer. Vale, pues recogemos esa prueba también. Creo que ya está bien por hoy. Voy a llamar a la policía y descubrí que hacía aquí esa chica. Vale, ahora creo que había que... el teléfono... ¿Es un teléfono? Más bien diría yo que es esto, pero bueno, vamos a investigar. Lo mejor y para nosotros lo más sencillo posible. Bueno, más vale que llame a la policía. Qué raro, faltan los tornillos en el auricular. Parece que alguien está intentando desmontarlo. Más bien. Atrás Mira Puppet, Zay, and Kou No, te voy a estar en mi casa Mira que yo lo voy a estar aquí La verdad es que... Primero, ¿verdad? Si es una nena, no es un mixtapada No te voy a estar en mi casa Es de tu casa A la vez que yo me arraste A mi casa No quiero molestarla, pero tengo que saberlo. Perdone, ¿podría decirme qué ha sucedido? Yo entré aquí, estaba oscuro, y mi hermana se la encontró muerta. Así que usted es su hermana, sí, su hermana pequeña. ¿Venía a visitarla a estas horas? Sí, ella me pidió que le guardase una prueba. ¿Una prueba? Sí, ese reloj, el pensador. Vale. Vamos a darle a atrás y seleccionamos presentar. Es que lo tengo todo. Yo, como ya sabéis, yo tengo apuntado casi todo lo de los juegos que me he pasado. Casi todo, pues sí, alguna vez me lo vuelvo a intentar pasar. O lo grabo, como es en este caso, tengo apuntado un bloc de notas que hay que hacer. Por eso me acuerdo tanto, o sea, no es que tenga buena memoria. Antes de morir, Mia escribió una nota con su sangre. En el reverso de este recibo... ¡E-E-Es mi nombre! ¿Por qué? ¿Por qué escribió mi nombre? Cálmese, se lo ruego. ¿Por qué mi hermana escribió mi nombre? Oh-oh. Demasiado tarde. Nino, 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 Nino. ¿Y sabes cómo hacen las ambulancias? ¡Wii, uu, 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 uu! ¿Sabes? Con la consola de Nintendo. Vale. Ya está bien, Iwan. Cállate. La policía. Parece que viene hacia aquí. No se mueva. ¡Policía! Aquí está Gumsow. Soy el inspector Dick Gumsow. ¿De acuerdo? ¿Gumsow? ¿Qué nombre más raro? Hemos recibido una denuncia del edificio enfrente. Alguien afirma haber presenciado un crimen. Tiene que ser la mujer que he visto. Vale, no quiero que nadie se mueva ni un centímetro. Estupendo. Fantástico. Antic profitability. ¿No hay un inspector de mis cojones? No hay un inspector de mis cojones. No hay aun más통os. No hay aun un inspector de mis cojones. No hay aun un inspector de mis cojones. Qué bien. Debemos venir. Yo no puedo hablar de eso, pero lo que quiero decir. ¿Tú quieres lo que quiera? No hay mujeres. Han encerrado a la pobre Maya como una criminal. Claro que sí Pues claro que sí, anímese ¿De verdad? ¿Qué he dicho? Ahora parece más triste esto ¿Qué sucede? ¿No me ve capaz de hacerlo? Creo que nadie podría ¿Quién iba a creerme? Ni siquiera usted Cuando me vio en la oficina Me miró como si fuese culpable Fuera Fuese fuera Bueno, da igual Culpable ¿Realmente la miré así? No, no Yo jamás De acuerdo Entiendo, bueno No, no No, no No, no No, no 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 Si, bueno, este juego está conectado mucho con los médiums y todo eso, eh. También os lo digo, con sucesos extraños y tal. Día del crimen. 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 Véis... Día del crimen. Día del crimen. Día del crimen. Tiene del crimen. ¿Pero por este juego me ha gustado la abogacía? Pero, ya sé que no hago para ser abogado... De todas formas, siempre me ha gustado más el profesor. Que es lo que estoy estudiando ahora. Así que... ¿Puedo hacerlo? ¿Es algo que me parece que es algo que no es algo que sea abogado? ¿Es algo que me ha gustado? ¿Es algo que me gusta? ¿Es algo que has hecho para que no sea abogado? ¿Es algo que haya pensado en el juego? Nota de Maya. ¿Por qué el día del crimen sale? Sí, la V. Es lo mismo, pero... Ah, no, no es lo mismo. No. O sí, es que no sé. Vale, me da un poco más de información, la verdad. No. 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 Quiero ser el abogado. ¿Han hecho una autopsia a la señorita? Oh, no lo he hecho conmigo. No supongo que el abogado de la mujer se atreve. Pero ser el abogado, si me lo ofrece. Ser el abogado de la acusada, pues si. Yo creo que me lo ofrece. Informa la autopsia de mía. Fecha, 5 de septiembre, a las 21.00, 9 de la noche. Causa trauma por golpe, muerte al instante. Hombre, al instante no fue porque escribió el nombre de su hermana con su sangre. Así que al instante no pudo ser. Al instante, este golpea y ya estás muerto. Miles Edgeworth. Uy, perdón. Perdón... Tengo quebrar aquí. Tengo quebrar aquí. La esposa de la caja es el que no lo haces. ¿No lo haces? ¿Puedes ver si tienes que ir a la esposa de la caja? Tengo que ir a la esposa de la caja de la caja. Si te guste, puedo estar de la caja de la caja. ¿Puedes ver si tienes que ir a la esposa? Que esto la voy a hacer y verlo en el diario. Es verdad. Vamos a darle a atrás. Y le vamos a presentar la Nota de Maya. Y Law Me Llega, ¿Vas a pasar? No, eso se puede ver. Sin duda es que desde el final de la Comunidad de Maya se ha perdido la noticia de un plan de ser humano. Deben, eh? ¿Como? ¿Como? ¿Pero no? ¿Como? ¿Habéis venido? Conte una conversación entre Mia y Maya. Toca el botón comprobar para escucharla. Bueno, esto es lo mismo que hemos visto antes. Ya al principio. ¿Ya ha terminado? Eh, sí, gracias. Ya me iba. ¿De qué te has terminado? Si, me voy a encontrar problemas, pero esta bien terminada de acabar con todas estas cosas. ¿De qué? Ese es. ¿Susión? Si, es la pieta de rabia. ¿Vale? Sí, es la señorita April May... April May. No puedo decir nada sobre ella. No puedo decir nada sobre ella. No puedo decir nada sobre ella. Ella no puede salir de su cuarto hasta que comience el juicio. No puedo decir nada sobre ella. No puedo decir nada sobre ella. ¡Hm! ¡Hasta luego, Majo! No, no... No, no... ¡Que no hay que querer! ¡Eso me da bien! ¡Eso es que la gloria! ¡Eso es que la gloria está知ado! ¡Eso es que la gloria está muy grande! ¡Pero vez que no hay que tener una gloria o esa gloria! ¡Eso es que puedo provocar que la gloria está en el camino! ¡Hombre, grato! ¡Eso es un gran gloria muy grande! ¿Qué pasa si esta maldito? Tranquilo. Me siento maldito, pero no me obstante. ¿Aquí está mi un destornillador? Te llamo el problema. ¿Aquí está mi un destornillador? ¿Como donde se puede? ¡Toque anda! ¿Te puedo dar mi un destornillador? ¿Soy lo muestro? ¿Que es que estoy haciendo un destornillador? ¿Estás mas al...? ¿Necesita un destornillador para el aire? Pues... ¿Qué pasa si te dejo los maestros de un destornillador? ¿Que tiene masa? Es muy interesante, que si es un gran problema... ¿No? Vale... Pues... Vamos a hablar... ...de lo que presenciaste... Ahí espera que me pica... ...el... ...entre... ...ojo... O sea... La parte superior de la nariz, vaya... ...de lo que observo en el momento del incidente... ...y... ...bueno... ¿No puede ser? Si. Con un gran rabo también. ... ... ... ... ... ... ... Creo que voy a que van a matar el orden de esta salvación. Creo que estoy rájida. Entonces, estaba en la caja de agua. Las cosas que me toquen para matar eluje... Todo lo que sale, no, lo que, me lo hagan hacer... Entonces, la mejor es tuya. La mejor es tuya... Tengo que llegar a lo largo de esta plantación. ¡Ah, no le doy a ver! No te vayas, pero no puedo, pero no te vayas. ¡No, sin duda! ¡Curas! ¡Así que chico de esta vez! ¡Ahora os pongo a llorar! O sea, vamos... Un Pet Brosberg. Es más grande de lo que me imaginaba. Apenas ocupado, pero si era imposible dar con él. Ah, sí, Maya Faye, prosiga. No lo voy a perder, por favor. Ya quiero ser... Ah... Bueno, vamos a hablar. Tú negativa. ¿Cómo puede negarse? Por favor, dígame por qué no quiero aceptar el caso. Ejen, mire. Es que tengo mucho trabajo. Eso es todo. Pero la cliente es la hermana de mía Faye. Hmm, un poco de vista. No, ni los hagas para el auto. El de mi casa es un de misatta. ¡Suscríbete al canal, pero al éste應該 es doble! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! En el canal, y al canal de la canal no se nota. ¿Coño no está en el canal? Es que, definitivamente, se escucha a un canal de error. ¿Qué es lo que se le hace? Ese el plan de inicio o la enlace se le hace rápidamente. ¿Lo he explicado? El plan de enlace. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí también ha quedado el reto. Nada más, no huele a la tierra. ¡No, no, 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 no! ¿No va a haber pasado estos últimos años? Nosotros tenemos que ir al reto. Nosotros tenemos que ir a la corrupción o ir a la corrupción. Por lo que te voy a encontrar, ¿qué es lo que nos va a hacer este reto? Mas lo que nos aprende. Claro que no lo que te conozcan. Ese es el reto. Pero no lo también, ¡Centro de detención! No, 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 no. No necesariamente. Tu familia. Me pica lo que viene siendo... ...la nariz. Me arruinó. Pues si, la verdad. Un poco de penitosidad. ... 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 Qué asesina. ¿Dónde está? Su seguridad es. Tiene la reconhección. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El culpable es otro. Usted no es culpable, lo hizo otra persona. ¿Cómo lo sabe? Tengo una intuición. Si, femenina. Alegre. Aunque viste las pruebas lo más fácil sería decir que Maya es lo asesina. Pero hay algo en toda esta historia que me huele mal El comportamiento extraño de la testigo era toda una farsa Y la negativa rotunda del abogado de defender a Maya Y por encima de todo, ella no tiene a nadie de su parte No se puede estar más solo en este mundo Y lo sé porque he pasado por ello ¿Por qué me hice abogado? Porque alguien tiene que ocuparse de la gente que no tiene a nadie Maya, no puedo abandonarla, puede contar conmigo Es usted muy amable Bueno, se pone ayuda ¡Cuña! Bueno, pues vamos a luchar para sacarla de aquí De acuerdo, gracias Buf, por fin sonríe Y cuando la hace, parece otra persona Una última pregunta ¿Usted es inocente, verdad? Sí, y confío en usted Así que tiene que confiar en mí, ¿de acuerdo? Trato hecho ¿Y ahora qué? Hay algo que me inquieta ¿Qué había dentro del cajón de esa extraña mujer? Cuando intenté examinar su contenido Ella se puso a la defensiva Tiene que contener algo importante Pues vamos a ir Al... Hotel Gatewater Buenas tardes, señor Perdone, ¿quién es usted? Ah, perdone, señor Soy el botón de este establecimiento A su servicio, señor Ah, vale Solo he venido por el servicio de habitaciones No sabrá dónde está la señorita May Ah, creo que nuestro huésped La señorita May está en el... ¿Excusado? Si no necesita nada, voy a retirarme Quédese todo el tiempo que quiera Se lo ruego Sí Eh, no, espere ¿Por qué será que siempre que vengo aquí Termino muerto de vergüenza? Ey, ¿y si aprovecho para fisgar un poco? Ah, me olvidaba Ah, qué rápido ha vuelto ¿Podría decirle a la señorita May que tiene un mensaje? Dígale que el señor White de Blue Corp La ha llamado Se lo diré De acuerdo White de Blue Corp ¿De qué me suena ese nombre? White, ese fue... Bueno, sí White, es el que arruinó la vida de la madre mía y de Maya ¿Coincidencia? Pues vamos a seleccionar el destornillador de nuevo Hay un destornillador que sobresale de ese cajón Vale Vale Entonces es que nunca lo digo ¡Suscríbete! 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 ¡Gal cumpleado conmigo! Además, la游�ょ A continuación with En los últimos cert Gene Y26 No hay que conseguir YK LED Espero que os haya gustado, dadle a like. Bueno, esto solo ha sido un capítulo de investigación más que nada. Pero bueno, más o menos ya vamos a construir la defensa de Maya. Ay, perdonad que necesitaba agua para la garganta. Ya vamos a construir la defensa para Maya. Y en el siguiente episodio nos tocará seguramente el juicio. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. Sed felices.